La productividad ha sido un tema que ha tenido alta relevancia en nuestro trabajo y siempre se ha relacionado con la presencialidad de los empleados. Ahora que estamos teletrabajando son muchas las dudas, las inquietudes que nos surgen y para resolverlas tenemos aquí a Luis Muñoz. Luis, te saludo y te pregunto, ¿qué puedo hacer para mejorar mi productividad y la de mi equipo de trabajo? Una técnica que yo recomiendo para mejorar la productividad es la gestión basada en objetivos o gestión basada en promesas. Lo que buscamos con esto es llevar de las tareas simples a convertirlas a un compromiso y eso se logra también con tres elementos. El primero es definir claramente el alcance, o sea, lo que se tiene que hacer con esa tarea, el objetivo. El segundo elemento es el responsable. ¿Quién es el responsable realmente de hacer esa tarea que ya se definió claramente? Y el tercer elemento es el tiempo en el cual se debe hacer. Sin este tiempo son simplemente intenciones. Cuando le ponemos una fecha, cuando la persona que designamos como responsable nos dice esa fecha, obtenemos un mayor nivel de compromiso para con la tarea. Entonces, con esos tres elementos pasamos de una tarea a un compromiso y tenemos mayores probabilidades de que se cumpla. Luis, regálanos algunas técnicas concretas, así bien específicas, que podamos utilizar para mejorar la productividad ahora que estamos en teletrabajo. Bueno, para mejorar la productividad en el teletrabajo, yo recomiendo tres elementos fundamentales para revisión. El primero, el entorno de teletrabajo. Ojalá sea un sitio exclusivo para eso nuestra casa. Ojalá también separado de nuestra habitación por higiene del sueño. Que tenga buena conexión a internet. Muchas veces nos buscamos un sitio alejado y la conexión no es muy buena. Que nuestra familia sepa que estamos teletrabajando y que deben respetar ese espacio, esos horarios y tener unos espacios definidos. Lo cual nos va a dar una mejor dinámica de trabajo. El segundo elemento es trabajar por objetivos. Que las personas sepan qué objetivos deben cumplir y en qué tiempo. Y el tercer elemento es medir, cuantificar esos objetivos que se pusieron. En unas reuniones periódicas para realimentar y poner nuevos objetivos a nuestro equipo. Revisando estos tres elementos tendríamos un buen avance para el teletrabajo. Luis, pero hay una realidad y es que hay ciertas labores rutinarias que no son fáciles de medir. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, cuando las personas no se pueden medir claramente por objetivos. Bien sea porque son asistentes administrativos, porque su labor es más de disponibilidad que de objetivos. Lo que yo recomiendo es usar hojas de tiempos. Hojas de tiempos se pueden hacer en un simple Excel o en herramientas específicas para esto. Que lo que llevan es a ser conscientes de en qué usamos el tiempo. Muchas veces dicen el tiempo no me alcanza, no alcanza a hacer todo. Entonces las hojas de tiempo crean una conciencia en todo el equipo de cómo se está usando el tiempo, qué tareas son las que más tiempo me llevan y qué tareas realmente no se deberían hacer. Luis, ¿y qué cambios debe hacer la organización para que el teletrabajo funcione adecuadamente? Bueno, las empresas tienen un reto muy importante cuando tienen sus empleados en teletrabajo. El primero que considero es mejorar la comunicación. Si es un tema bastante delicado, en épocas normales, ahora en teletrabajo y época de pandemia, se vuelve fundamental. Que todas las personas sepan en qué está la compañía, para dónde va, es un momento de incertidumbre. Entonces, entre mayor información entreguemos, pues mejor va a ser para la organización. El segundo elemento son espacios para que puedan departir o compartir con los compañeros de trabajo. Es decir, que exista la conciencia en todas las personas, que sigue habiendo una empresa, que sigue habiendo más personas trabajando por la compañía. Y otro elemento muy importante es la planeación. La planeación de qué tenemos que hacer, para dónde va la empresa, qué objetivos se deben cumplir. Estos tres elementos son fundamentales para que la compañía asuma el reto del teletrabajo. Bueno, y también hay un reto muy especial y muy individual y es, ¿qué hacer cuando es difícil para mí concentrarme en el teletrabajo? Una de las dificultades más comunes que escucho es que en el teletrabajo se dificulta más la concentración. Una de las técnicas tradicionales que existe para mejorar la capacidad de concentración es la técnica Pomodoro. Esta consiste en que con ayuda de un reloj, sea del celular, del mismo computador, establezcamos periodos de concentración de 20 minutos inicialmente por descansos de 5. Entonces, lo que hacemos es obligarnos a concentrarnos ese periodo de tiempo y como premio, descansar 5 minutos. La idea es ir aumentando los periodos de concentración hasta llegar a unos periodos normales de una hora. Entonces, la idea es que cuando el cerebro empieza a uno a hacer una labor, le dice, bueno, contesta al WhatsApp, llama a tu mamá y una serie de cosas, eso lo dejemos para el momento de descanso, que sea como la recompensa de estar concentrados. Si lo practicamos bien, va a aumentar nuestra capacidad de concentración y por ende, nuestra productividad. Luis, una pregunta final. ¿Cómo me organizo cuando tengo muchas tareas y de pronto no sé cómo afrontarlas? Bueno, otro de los problemas que escucho es que tenemos tanta ocupación, tantas tareas que no sabemos por dónde empezar y no nos rinde. Normalmente, la organización, o sea, ser organizados con estas tareas nos llevan a aumentar nuestra productividad. Entonces, lo que recomiendo es tener un listado en cualquier parte, en una hoja, en un Excel o en una herramienta destinada para llevar esas tareas y vamos haciendo una a una. No nos saturemos con todas las que tenemos, ya las tenemos en ese papel o en ese sistema y la prioridad es lo que estoy haciendo en este momento y todo lo demás y así ir solucionando uno a uno los temas. Porque si empezamos a hacer varias cosas al mismo tiempo, nuestra productividad disminuye y nos saturamos y nos estresamos mucho más. Luis, pues estas claves que nos has dado para mejorar nuestra productividad en el teletrabajo están geniales y espero que las apliquemos en nuestra rutina diaria. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.